... Estamos hoy 5 de diciembre en el parque del barrio Las Brisas del municipio de Puente Lloro En la remoción de la placa de cemento donde anteriormente se utilizaba como cancha de micrófono lileva Lloro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.